Bueno, voy directo a Tabasco, allá está mi colega corresponsal, Cristo Ramírez. Cristo, ¿cómo amanece Tabasco? Cuéntame. Buenos días, Nacho. Pues la emergencia continúa y lo describes muy bien en las imágenes que acabas de presentar. Este tipo de imágenes se pueden ver en todo el territorio estatal. En el caso de Villahermosa, la emergencia se sitúa precisamente en la colonia Gaviotas, en la parte sur de esta colonia, donde el agua comenzó a ingresar el día de ayer por la tarde y todo lo que lleva la noche y esta mañana de este día. Y la gente, como bien lo mencionas, empezó a salir a como podía, empezaron a sacar sus cosas, empezaron a desalojar ellos mismos el lugar por el temor de que el agua fuera subiendo aún más rápido de lo que ya lo hizo. Esto fue derivado a que el río Grijalva, a pesar de que no está lloviendo, continúa creciendo y está también llenando cuerpos lagunares que rodean a esta colonia y a estos centros habitacionales. La gente está yendo a albergues, la que no puede o no desea acudir a albergues está yendo con sus familiares para buscar alguna clase de refugio, pero la necesidad es grande, la necesidad empieza a sentirse en el estado de Tabasco, la necesidad de artículos de primera necesidad comienza a registrarse y la gente ya lo está solicitando. Del otro lado del río, el día de ayer por la noche, también se registró diferentes fugas, diferentes filtraciones que estaban amenazando la zona comercial del centro de Tabasco, esta zona conocida como la zona luz donde se ubican los centros comerciales de la entidad, se vio atentada en contra por esta lluvia, por lo que elementos del ejército mexicano comenzaron a formar una barrera de sacos de arena para tratar de contener esta agua que se está filtrando. A ellos se sumaron decenas de personas que acudieron a un llamado ciudadano para apoyar en las labores de contención del río. Pero no solamente es Villahermosa, también tenemos Macuspana, tenemos Nacajuca, tenemos Centla, tenemos casi siete municipios que se están viendo afectados con severas inundaciones. Aquí en la ciudad los centros habitacionales son más grandes, pero en las comunidades las afectaciones son grandísimas y lamentablemente ellos son las personas que más afectadas se ven, ya que la lluvia tarda más en llegar, Nacho. Muy bien, muchísimas gracias, Cristo, por el reporte. Voy directo a Veracruz. Allá está mi colega Tamara Corro, corresponsal para Grupo Imagen. Adelante, Tamara. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenos días. Pues en efecto también Veracruz ha sido impactado por estos fenómenos meteorológicos con desbordamientos de ríos y arroyos. El municipio más afectado es en Las Chuapas debido a que los desbordamientos de los ríos Uxpanapa y Tancochapa han impactado en comunidades rurales y en la zona urbana. En la zona urbana son alrededor de seis colonias donde el agua ya ha llegado hasta la mitad de las viviendas. Este aumento ha sido lentamente, la gente se confió, se quedó en sus casas. Sin embargo, al ver que no para de aumentar, han comenzado a desalojar. Como ellas puedan, no han recibido ayuda, no se ven elementos del Ejército ni de Protección Civil en este auxilio, ellos en lanchas o como pueden, han sacado sus cosas y por supuesto se han ido con amigos y familiares, han habilitado albergues pero no han ocupado hasta el momento. Tienen el temor de que se vayan a contagiar por el COVID o por otras circunstancias que también ya están acostumbrados y es por eso que prefieren irse a estas casas. Te comento también que hay la zona comercial afectada debido a un desbordamiento del arroyo del control y esto por supuesto ha provocado que los comerciantes tengan que sacar sus cosas, cerrar sus negocios y esto se suma ya más afectaciones junto con la pandemia y por supuesto no podrán tener ventas del buen fin. En Minantitrán también hay comunidades rurales afectadas y la zona urbana ha sido afectada también por el río Coatzacoalcos. Aunque este no se ha desbordado, ya se comenzó a filtrar por las partes afectadas de lo que es el muro de contención y esto le ha dejado varias colonias aledañas entre el agua. Muy bien. Tamara, te agradezco mucho. Impactantes las imágenes que nos envías desde Veracruz y lo que estamos viendo en estas zonas. Gracias a ambos, gracias a nuestros colegas corresponsales desde Tabasco y desde Veracruz.